Hola, seguro han visto las siglas en clase. Y el caso interesante de las abreviaturas dobles. Recordemos que las abreviaturas son una forma de acortar palabras de nombres propios, instituciones o países. Hoy vamos a ver dos ejemplos, porque habrán observado que algunas letras de estas abreviaturas se escriben repetidas. Una muy conocida es Estados Unidos, cuyas dos letras iniciales serían E y U. Se repiten y se escriben doble para conformar E, E, U, U. La abreviatura que esperaríamos de esas dos palabras sería E, U, si utilizamos la lógica Estados Unidos. Pero la razón de repetir esas dos letras radica en informar que la sigla está formada por palabras en plural. En este caso, Estados Unidos, o sea, E, E, U, U. Si fuera Estados Unidos, se escribiría E, U. Otra universalmente conocida es la de los Juegos Olímpicos, que se abrevia J, J, O, O. En este caso, al ser plural, también se duplican ambas letras, como podemos ver. Como vieron, estos son casos excepcionales que debemos saber. Y recuerden que en todos los plurales de las abreviaturas se duplican sus letras. Nos vemos pronto y sigamos investigando.